La Palomita Blanca Del piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Curruco, curruco Me cantaba el palomito Curruco, curruco Que volviera sonidito Música Las cumbres del guayabo Muy cerca del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Curruco, curruco Le cantaba el palomito Curruco, curruco Que volviera sonidito Música Yo aquí te estaré esperando Aunque no voy Curruco, curruco Que cantaba el palomito Curruco, curruco Que volviera sonidito Música 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 Gracias.